Hola Dani, ¿cómo estás? Tony Zuitaino de Venezuela. Tomando en cuenta la victoria de hoy y el desempeño que habían tenido también en Copa del Rey, se va comenzando a amalgamar un poco más el equipo. ¿Cómo sienten y cómo está esa parte dentro del vestuario, el ánimo en ese aspecto? Bien, creo que el equipo está bien. A pesar de los resultados que estábamos teniendo, creo que el equipo estaba compitiendo bien, estaba jugando bien, pero nos faltaba esa efectividad, ese gol que en esta categoría te da puntos, te da sumar de tres en tres y hoy creo que todos estuvimos muy acertados y seguimos trabajando como trabajamos en otros días y creo que el resultado fue justo.